...hemos venido a Puente del Arzobispo... ...una localidad con sabor medieval... ...donde vais a comprobar que el barro se hace arte... ...se ubica en la provincia de Toledo... ...y a sus calles, repletas de encanto... ...y unos paisajes de gran belleza que la rodean... ...se suma también su cerámica... ...la cerámica es uno de los atractivos... ...más importantes de Puente... ...por eso ahora mismo estamos caminando... ...por este paseo... ...porque aquí podemos ver... ...todo el proceso de elaboración de la cerámica... ...y para saber un poco más de este arte con mayúsculas... ...vamos a conocer a uno de los artesanos... ...más famosos de la alfarería y la cerámica... ...en todo el mundo, Juan Carlos... ...bueno yo soy... ...Juan Carlos me llamo... ...y no sé, hasta el día de hoy... ...me gano la vida con la alfarería... ...soy ceramista porque también conozco los oficios... ...los tengo de mi familia... ...pero me he considerado alfarero porque es de lo que... ...hasta el día de hoy de lo que me he ganado la vida. ¿Cómo te adentraste en este mundo de la alfarería, del arte SNI? Pues jugando de crío... ...porque yo soy la sexta generación de alfareros... ...yo le vi a mi padre y a mi abuelo de trabajar... ...y... ...pues prácticamente no me adentré de ninguna manera... ...sino ya estaba allí... ...prácticamente eso, estaba allí. ¿Tú con qué te quedas, con la cerámica o con la alfarería? Yo voy a tío, con todo... ...soy alfarero porque me gano la vida prácticamente con el torno... ...con el barro, con la alfarería... ...pero a mí la cerámica me encanta... ...la cerámica de Puente del Arzobispo, de Talavera, me encanta. Ahora hemos venido a la tienda de Juan Carlos... ...para que ya nos enseñes como los productos finales, ¿no? Muy bien, pues aquí estamos... ...ya ves que hay mucha alfarería, mucha cerámica... ...cama para mí es una oportunidad que es única... ...o sea, hay muchas ferias, hay más de 200 ferias en España... ...pero la oportunidad que te da alfarcama por estar donde está... ...y por la repercusión que tiene, la antigüedad que tiene... ...la calidad que siempre se le ha exigido... ...y que los artesanos hemos respondido bastante bien en ese aspecto... ...pues te da para eso, para que te dé mucho eco. Siempre quiero llevar por lo que se me conoce... ...y algo para saber que estamos vivos, o sea, que no estamos estancados. ¿Vamos a poder verte en los talleres este año? Sí, este año, sí, este año ya... ...el año pasado no pude ir, pero este año voy a tener un taller de alfarería... ...y bueno, yo en Farcama disfruto mucho porque a la gente le gusta mucho... ...el oficio y sobre todo en mi taller... ...acuden siempre gente que ya me conoce hace mucho tiempo... ...y me lo paso muy bien y disfruto porque veo que estoy haciendo... ...una buena labor de promoción de alfarería. Hay que apagar un poquito el ordenador, guardarse un día, una mañanita... ...y sacar a la cama, estar por allí, ver, hablar con los artesanos... ...ver en los talleres y pasar un día en Toledo espectacular. Un reportaje más que llega a su fin, lo siento... ...pero os digo una cosa, esto no va a quedar aquí... ...cuando llegue a Farcama me comprometo a hacer una pieza de cerámica... ...o alfarería en el taller de Juan Carlos. Nos vemos en el blog.